Amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín, youtuber. Hago este video cantando la canción de... A través del vaso del grupo... El grupo Plebes del Rancho, así es, un corrido A través del vaso. Quisiera morirme de una borrachera, esto yo de amargo me trajo problemas A través del vaso la sigo queriendo, porque tengo miedo de perderte, tengo mucha prisa por ir a buscarte, pero me arrepiento, me gana el coraje A través del vaso la sigo queriendo, porque yo me muero ponerte en mis brazos Tengo mucha prisa por ir a buscarte Pero me arrepiento, me gana el coraje A través del vaso la sigo queriendo, pero yo me muero Si no, te tengo de cerca Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos trago A los cuantos tragos me olvido De ella A través del vaso la sigo queriendo Porque yo me muero Porque yo me muero de tenerte Yuna Pablo, Yuna Pablo Te grito Yuna Pablo Zapayazo Zapayazo María Jaime Elizabeth James Elizabeth Flores Elizabeth Aguilar Wendy Gómez A todos les mando saludos Alejandro Cortés A todos les mando saludos Amiguitos A todos, a todos, a todos Bueno amiguitos Quiero decirles También aprovecho de decirles Este video Cada mes voy a hacer el reto Por ejemplo Si este video Si este video Llega a 15 likes Haré el reto de saltar la cuerda 60 veces Y sin parar Ya saben que si cumplo Y si no hago Esas 60 veces Beberé jugo de limón puro Así es amiguitos Si no lo hago Bueno si Haré el video Pero no Si no llego los 60 Los 60 Sin parar Si no lo aguanto pues Beberé Jugo de limón puro de limón Así es Bueno amiguitos También quiero invitarlos A que se suscriban A mi canal Daniel Ramírez Rivera Este Darle like A mis videos Si este video Tiene 15 likes Haré ese reto Saltar la cuerda 60 veces Sin parar Así es amiguitos Ya saben que si cumplo Vamonos Quiero estos 15 likes Y también Para invitarlos A que sigan suscribiendo A mi canal Darle like A mi canal Cada vez que suba video Compartirlo Y ya saben Les voy a recordar Todos mis videos Que me ayudan a llegar A las 2000 horas De visualización Para este año 2021 Y si llego Haré un video especial De las 2000 horas De visualización Este Tendré dos Retos sorpresas Y regalaré 15 Gorras De mi canal de youtube Así es Bueno amiguitos Nos vemos Para el próximo video Y recuerda Payasito Riverín Youtuber Te saluda Si que si Jajaja